No, 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 no se ha equivocado de canal, estamos en ATV, tampoco es para Chacamac, no. Estamos en la avenida Arequipa, San Isidro, sí, aunque no lo crean, lo que está viendo es algo nunca visto, esto es un suceso de la televisión, señoras y señores, están con nosotros unos íconos de la televisión de programa infantil, ¿quién no los recuerda? Todos los recordamos, todos los queremos, todos queremos ir al circo para verlos, señoras y señores, ya no aguanto más, Karina y Timoteo. ¡Timoteo! ¡Tía Gloria! ¡Qué lindo, increíble! ¡Guau! Al fin, podemos estar a tu lado. ¿Cuántos años más o menos han pasado? ¡27 años! ¡27 años, imagínense! ¡27 años, Pedro! ¿Por qué no venía después de invitar? Yo me quedé sin papel, tantas cartas que mandaba. Nacimos, nacimos en el año 95, un 13 de febrero. ¡Ah, 95 nacieron ustedes! Sí, en el 95. ¿Y cuándo se vuelven a reencontrar? ¿Cuántos años? Después de 22 años. ¡22 años! ¡22 años han tenido que pasar para reencontrarme con mi dragón! ¿Y qué? ¿Dónde fue la reunión? ¿En un restaurante? ¿Dónde se juntaron un parque? ¡En mi casa! ¡No, la primera reunión fue en casa de Karin! ¿Y qué? ¿Ahí conversaron? ¿Qué te parece si volvemos a...? ¡Ah! ¡No, no, pero todo bien! Ahí conversamos, ahí empezamos realmente a decir, oye, si volvemos, él me llevó la propuesta. ¡Ya! Y yo le dije... Pero tú aceptaste rápido, te hiciste la difícil, voy a pensar... No, en una, en una, ¿cómo? No, 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 yo al lado de Timoteo soy de verdad que... Soy una niña nuevamente. Entonces, a la primera le dije que sí. Bueno, ustedes se presentaron en el teatro, ¿no es cierto? Sí. Bueno, yo quise comprar mi entrada, pero ya... ¡Solá! Vendido todo. Y ahora están en el circo. Luego vino la gira, la gira nacional. A la gira, ¿verdad? Vimos una gira nacional. Bueno, todo ha sido éxito, éxito a muerte. Todo lindo, súper lindo. Y ahora están en el circo. Y ahora estamos en el circo. En el Jockey Club, en el Jockey Club, hasta el día 21 de agosto. Hasta el 21 de agosto. Por ahí nos preguntan, ¿se van a quedar más tiempo? No. La verdad, hasta el 21 de agosto, Día del Niño, ahí terminamos. Bueno, si los quieren ver, pues a Karina y Timoteo tienen que ir. Pues entonces en el Jockey Club, ¿no es cierto? Estamos en el Jockey Club. Nuestra carpa justa es la última, la color fucsia. Ya. Tenemos estacionamiento propio. Ya, lindo. Y los esperamos realmente con los brazos abiertos. Sí. Excelente, muy bien. Bueno, nosotros aquí en esta secuencia, como ustedes saben, siempre hacemos una parodia. Yo creo que lo que he identificado, bueno, todas sus canciones, sus programas, lo recordamos. Pero esta canción del Muy Buenas Noches ha quedado grabada en la mente de todos los peruanos. Imagínate, todos los días tenían que escucharla, ¿no? Entonces, yo también quería hacerle unas preguntas que quería hacerle hace 27 años. Y ahora voy a aprovechar. Nosotros en el año 97 hicimos una parodia en JB Noticias. Sí, la recuerdo. Vamos a ver un pedacito de la parodia. Vamos a verla. Imagínate, mirenla, el peso que tengo ahí. Van a ver ahorita. Vamos a grabar uno más de protección. Sí, señora. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Queda. Ahí está. Listo. En una nomás, ¿ah? Vamos con Taradina. Tú espérame ahí. Acá donde estoy. O mejor vete. Vete porque me estorbas. Yo te llamaré. Taradina, aquí es donde entras tú a buscar a Mongoteo. La pregunta del millón. Ajá. Después de 27 años. Se incomodaron con esta... Deben haberla visto, ¿no? Me imagino. Sí, sí. De verdad que yo siempre me he reído porque yo sé que las cosas que haces las haces con mucho humor. Eso es lo primero. Lo segundo. Los nombres que les pusimos. ¡Buey! Ahí los nombres. Ahí los nombres, sí, esto. Ya. Yo también me voy a aclarar. Te equivocaste un poco. A ver, a ver, a ver, a ver. Pero yo también quiero aclarar. A ver. No te gustó el nombre. Con sinceridad. No, no me gustó. ¿Mongoteo? No, a mí me da igual. Ya. Soy un muñeco, soy un muñeco. Bueno, cuando nosotros le pusimos Taradina, no lo pusimos por la conductora. Nosotros lo pusimos por la actriz. Ya, ya. O sea que ahora le mandas el... Es una aclaración. Y ahí Isabela me mandará mi carta ya. Pero para que quede claro, por si acaso, ¿no? Pues la cosa es que se divirtieron. Hay que poner el parche. Sí, no, yo me divirtí mucho con el video. Lo he visto en un montón de veces. Sí, lo he visto muchas veces. Inclusive hay uno donde, qué rica mi leche, me acuerdo, que en TikTok está viralizado ese videíto. Y yo le meto la leche en la cabeza al video. Eso, eso, eso. Ese es más divertido todavía. Claro. O sea, tú, Timoteo, normal. Yo, normal. Yo soy muñeco, soy muñeco. Bueno, ya sabemos, después de 27 años, la respuesta acá de los verdaderos, ¿ya? Escúchame, ¿de qué sirve enmargarse la vida si es tan bonita? Hay que ser felices. Ahorita, pero en ese momento. No, no, no. No, no, créeme que no. Ay, ay, ay. Pero bueno. No conoces a Karina. Ya, lo pasado, pisado. Ahora venimos con el presente. A ver. Nosotros hemos querido hacerles un homenaje en este programa. Oh, gracias. Con sus personajes y con nuestro elenco. Entonces, ¡que pasen las Karinas! ¡Oh, my God! Ahí está. ¡Oh, por Dios, multiplicé ahí! Ya. ¡Qué bonita! ¡Cúchame! Mira, ve. ¡Qué bonito! Hasta la misma costurera hemos conseguido. Nos hemos averiguado. Fue bien barato tu vestuario, Karina. O sea, baratísimo. Pero no vamos a decir el precio, obviamente. Se queda entre nosotros, ¿ya? Alex segura. Mira, cuando te canses en el circo. Tengo para... Oye, sí. ¡No, yo! ¡Dime a mí cuando me canses! ¡Yo tengo que elegir! Ah, cuando te canses tú de... A verdad, claro. ¿Ya? Listo. Bueno, ¿qué te pareció? ¡Divinas! Ya. ¿Y el vestuario qué te pareció? Las botas nada más. Sí, bueno. Faltó presupuesto para las botas. Sí, nos faltó para la puntita. Nos faltó para la puntita. Ya. Bueno. No, de verdad, maravilloso, ¿eh? Bueno, ¿estás contenta o no...? Sí, claro que sí. Ya, con eso ya olvidamos lo de Taradina, ¿no es cierto? Ya. Sí. Listo. Y ahora... ¡Pasan los Timoteos! ¡Sí! 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 sorprendido, de verdad me encanta, de verdad que lindo. Un pequeño con cariño, todavía no, todavía no lo dicen porque ya, ya, entonces, esta es una nueva versión, con las caritas libres, si te gusta te damos el secreto, ya, bueno, ahora vamos a ver el video que vamos a hacer la parodia acá a todos los participantes, adelante por favor, ya. ¡Timoteo! ¡Timoteo, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy, Karina! ¡Ay, ¿dónde andabas? ¡Lavándome los dientes como tú! ¿Y tomaste tu leche? ¡Estuvo de la récord y fufla! ¡Bueno! ¡Ay, qué sucede! ¡Tutumene, Karin! Bueno, entonces, vamos a soñar. Muy buenas noches hasta mañana, el canto me hay que duerme bien, Karin y Timoteo se van a la cama y tú también. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno, para recordarle al público, ¿dónde se están presentando el circo? En el centro de convenciones del Jockey Club, al costadito, perdón, al costado del centro de convenciones del Jockey Club, si vienen por la Javier Prado, el ingreso es por donde dice Salida. Es una carpa de color, ¿no? ¡Fuxtia! Es la última, es justo la última. Ya, muy bien. Donde están todos los circos. Entonces, ya saben, si quieren conocer el circo de Karin y Timoteo, ahí los van a encontrar, ¿ya? Entradas también a la venta en Teleticket y en la misma boletería. ¡Ah! ¡Perfecto, perfecto! Toda la información. Y así vamos a estar repitiendo acá a rato. ¡Sí, bien, sí, bien! ¡Perfecto! ¡Mañanas tres funciones! Entonces, vamos con la primera pareja, que va a ser... A ver, por favor. Nos podemos sacar un costado. La primera pareja, acá. Tú con Timoteo. Él es Timoteo, ¿ya? ¡Luces! Obviamente, Karina y Timoteo están de jueces. Ellos van a determinar qué pareja es la mejor, ¿ya? ¡Vamos! ¡Luces! ¡Cámara! ¡Ah, perdón, perdón, perdón! Ahí está. Este es el fondo original, ¿no es cierto? ¡Ay, qué bonito! ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Perfecto! Este es el original, fondo negro, ¿no? La ventana, todo. Ya. Pero nosotros le hemos puesto un poquito más de color. ¡Ah, ya! Entonces, vamos con el de color, por favor. ¡Ah! ¡Qué pareciera! ¡Más aplicación infantil! ¡Lindo! ¡Me encanta! ¡Le gusta! ¡Me lo queo! Si a los invitados les gusta, queda. Entonces, ahora sí vamos con la parodia, ¿ya? ¡Luces! ¡Cámara! ¡Acción! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué rica mi leche! ¡Timoteo! ¡Timoteo, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy, mi Karen! ¡Uy! ¿Dónde andabas, Timoteo? ¡Lavándame los dientes como tú! ¿Y tomaste tu leche? ¡Uy! ¡Es todo de la red! ¡Pero no has crecido nada, hermoso bebé! ¡No te pases, Cari! ¿Qué pasó, Timoteo? ¡Tú, tu meme, mi Cari! ¡Entonces vamos a soñar! ¡Claro! ¡La noche hasta mañana! ¡Que descansen y que durman bien! ¡Carin y Timoteo se van a la cama! ¡Y tú también! ¡Yo! ¡Ya! ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay! ¡Tima! ¡Cuidado! ¡Mi Timoteo! ¡Ahí nomás se quedan! ¡Ahí nomás ya se quedan ahí! ¡Ahí nomás! ¡Vamos a pedir la opinión de los verdaderos! Timoteo, opinión por favor. Bueno, la verdad ha estado divertido. No han entrado muy bien en la parte de la canción. ¡Ahí está! ¡Muy bien! Y bueno, ya ha sido como que por lo bajo todo, ¿no? ¡Ya! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Carina, por favor! Coincido con Timoteo, en la parte del canto, de verdad ahí les faltó muchísimo. No sé qué pasó, no sé qué pasó, por qué Timoteo no puedo subir a la cama, por favor. O sea, esa parte no la entiendo, pero sí, definitivamente tiene que tomar más leche para crecer. Ya, le faltan. Muy bien. Entonces vamos con Cachito y Caroline. A ver. ¡Luces, cámaras, acción! ¡Vamos! ¡Qué rica mi leche! ¿Yo? ¿Timoteo? ¿Timoteo, dónde estás? ¡Aquí estoy, carita! ¡Ay! ¿Dónde andabas? ¡Cepillándome los dientes como tú, Cadi! ¡Qué bueno! ¿Y tomaste tu leche? ¡Sí! ¡Y estuvo de la refu-influ-fly! ¡Qué bueno! ¿Qué sucede? ¡Tutumene, Cadi! ¡Tutumene! Entonces es la hora de soñar. Muy buena noche, que les va a seguir a la noche. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Señora, voy a hacer un reclamo. ¡No! ¿Qué reclamo vas a hacer? ¡Me están envidiando mis compañeras porque soy la más parecida a Karina! ¡Ah, tú vas a entrar! ¡Ay, ya! ¡No has entrado, hijita! ¡Porque me están pintando atrás! ¡Una vez más vas a decir, entonces vamos a soñar desde ahí! ¡Luces, cámara, acción! ¡AH! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Y a mi vida! Gaby con Dani, creo que es, ¿no? Ya, vamos. Listo. Yo más. Tranquila. Está calentando, creo, la risa. Tú ronca, dice. Tú es más ronca que tú. Yo la admiro mucho, señora, la cariña. ¡Qué lindo! Último poquito para acá. Cuando estábamos en el camerino, ensayando, acaba de decir la señorita que la admira, Cariña. Sí, obvio, claro. Cuando estábamos en el camerino, dijo, y no me van a dejar mentir, perdón, pero yo a Cariña no la conozco. ¡No, me digan! Yo estoy diciendo, pero sí. ¡Señora, se lo dice! ¡Por eso, yo soy compañero, soy Cariña! Voy a decir lo siguiente. ¡Luces! ¡Vadía me dejaron mal! ¡Cámaras! ¡Jode su sitio y acá! ¡Apúrate! ¡Luces, cámaras, acción! ¡Venga! ¡Corre, cabrón, cabrón! ¿Ya? ¡Timoteo, ¿dónde estás? ¡Timoteo, ¿dónde estás? Oye, tienes que dejarlo que se cepille los dientes, pues. Cepíllate, pues. Termina la cepillada y entras tú. Ok. ¡Luces, cámaras, acción, vamos! ¡Corre, cabrón, cabrón! ¡Timoteo, ¿dónde estás? ¡Deja que se cepille los dientes! ¡No se cepilló, señora! ¡Corre! Y tú también tienes que hacer ch-ch-ch-ch-ch, si no, no escucha la otra. ¡Ya, pues! ¡Luces, cámaras, acción, vamos! ¡Corre, cabrón, cabrón! ¡Timoteo, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Aquí, Karina, cepillándome los dientes como tú. ¡Qué bien, Timoteo! ¿Y tomaste tu leche? Estuve de la Refrain for Fly. ¡Qué bueno, Timoteo! ¿Qué pasas, Timoteo? ¿Qué te sucede? ¡Qué pasas, Timoteo! ¿Qué te sucede? ¡Tú tu meme, Karina! ¡Entonces es hora de soñar! ¡Muy buenas noches, hasta mañana! ¡Que ya te haces y te duermas bien! ¡Karina, si no te haces, te vayas a la cama y tú también! ¡Tú, también! ¡Tú, también! ¿En qué momento del video? A lo mejor le pregunto a los verdaderos. Pero así terminó el video, señora. Karina, en el video original, tú le metes un empujón a tu muñeco. ¡Muchas, un poquito se legadita! ¡Obviamente, pues, Timoteo! Un poquito de más ternura, nada más. ¡Exacto! Pero sí te admiro, pero... ¡No, no, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Qué mala, señora! ¡Nada! ¡Está bien, déjenla! ¡Qué mejor opción! ¡Ya soy igualita! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Ay, vamos, vamos, vamos! ¡Tú puedes! ¡Hay dos Timoteos! ¡Luces! Es mi amiga, mi mejor amiga. ¿Ah, sí? Sí, señora. Yo se la admiro. ¿Qué? ¿Cuál es Timoteo? ¿Dos Timoteos? ¿Por qué dicen dos Timoteos? Yo veo uno, nada más. No sé. ¡Carina! ¡Ay, señora, mira! Solo uno trae el cepillo. Ya es, Timoteo lo atiene. ¡Luces! ¡Cámara! ¡Acción! ¡Vamos! ¡Qué rica mi leche! Ya. ¡Timoteo, Timoteo, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Súmplica! ¡Ay, Timoteo, ¿dónde andabas? ¡Súmplica! ¡Y aguantame la dieta como tú! ¿Y tomaste la leche? ¡Es prima de la red for in full fly! ¡Qué bueno, Timoteo! ¡Qué sucede, Timoteo! ¡Qué sucede, Timoteo! ¡Es hora de soñar! ¡Sí, pata, mañana! ¡Y en el vacatito me manté! ¡Ay, qué te pasa! ¡Aquí me cantar! ¡No, se nos veía un poco de... ¿Qué pasó? ¡Sí canté, señora! ¡No entraste donde debiste entrar! ¡Señora, yo... no, no! ¡Tantarantán! ¡Una noche! ¡Señora, estamos a favor! ¡La pista hace tantarantán! ¡Una noche! ¿Se puede cantar ya, por favor? Señora, lo que pasa es que yo sí canté. Sino que la pista está muy alta y no me... ¡Una más y desea así! Vamos a retomar desde cuando dices entonces es hora de soñar. ¡Ya, listo! ¡Apura! ¡Vamos a soñar! ¡Vamos a soñar! ¡Entonces vamos a soñar! ¡Vamos! ¡Acción! ¡Entonces vamos a soñar! ¡Muy buenas noches! ¡A esta mañana! ¡Que descanse si te va más bien! ¡Carina y Timoteo se van a la cama y tú también! ¡Ah! ¡Está bonita, está bonita! Carina, por favor. ¡Párate, Timoteo! Me encantó, la verdad. Nada más que la voz así muy aguda. Ya, 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 no voy aguda. Un poco de tropiezo, pero sí, estuvo angelical el final, me gustó, estuvo bonito. Perfecto. Ya, si lo dicen ellos, ya no necesitamos más opiniones, ¿ya? En serio, estamos bien, estamos... Un poquito más que se controle la llanita, que se controle nomás. Marielina y pinchoteo, ¿ya? ¡Ahí está! Marielina y pinchoteo, ¿ya? A ver. Ya está. Ah, va a saludar. ¡Eh, eh, eh! ¡Buenos! ¡Ay, qué bonita! ¡Esos son muy sabores! ¡Esos son sabores! Ya, pinchoteo por acá. Señora, casamos gato en la vida por ser Karina. Ya, listo. Mi hermana. Entonces, ya, al final lo que van a decidir son los protagonistas, ¿ya? Así que ustedes ni griten ni nada. Bueno. Yo también quiero chiquitina. ¡Luces! ¡Luces! ¡Cámaras! ¡Acción! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Qué rica, mi leche! Ya, muy bien. ¡Ja, ja, ja! ¿Listo? ¡Timoteo! ¡Timoteo! ¿Dónde estás? Que no te veo. ¿A quién tal, Karina? ¡Timoteo! ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¡Vengo de una cepillada bravaza! ¡Oye! ¡Oye! ¡Aquí no te veo! Señora, ¿qué pasó? ¡Así no te veo! ¿No vas a decirle una cepillada, chiquito? ¡No te veo! ¡No! ¡No! ¡No eres mecánico! ¡Qué cepillas culatas! No, señora, como es un dragón, entonces la cepillada tiene que ser bravaza. ¡Ay, ya! ¡Ya, ya, ya! ¿Cómo entonces? ¡Ya ahí nomás soy! ¡Muchas gracias! Entonces, Timoteo, ¿qué estabas haciendo? ¡Vengo de cepillarme los dientes como tú! ¡Ah! ¿Y tu leche? ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¡Señora! 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 ¡Espere, espere! ¡Por eso ya! ¡Ya pues le digo! Porque ya me lo... Al comienzo no es... ¡Mmm! ¡Qué rica mi leche! ¡Ya está bien! ¡Ya me la tomé! ¡Sí! ¡Ella me pregunta por eso luego! ¡Ya pues! ¡Ya! ¡Ya! ¡No, pero! ¡Si ya tomaste tu leche! ¡Ah, no! ¡Estuvo! ¡De la refú, de la infancia! ¡Qué bueno, Timoteo! ¡Timoteo! ¡Ah! ¿Qué pasa, Timoteo? Ya, vamos a la cama. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Timoteo? Tú, tú, me, me, cariño. Entonces, vamos a soñar. Buenas noches hasta mañana. ¿Qué le va a ser y se derrame bien? Cariño, Timoteo, se va a la cama y tú. ¡Tamón! ¡Sale, sale! ¡Sale acá! ¡Timoteo! ¿Qué significa eso? Mil disculpas. Mil disculpas. ¿Tienes que conocen al bicho? ¿Qué fue eso? Por Dios, ¿qué fue eso? ¿Destruyendo la infancia? Obviamente. ¿Destruyendo mi infancia? Bueno, por favor, Cariño y Timoteo vienen al centro. Para que ellos decidan y determinen para ellos quiénes son. Nos están pagando por lo bajo. Los ganadores. Me da un plato por lo bajo. Antes de denunciar a los ganadores, nuevamente, ¿dónde encontramos el circo de Cariño? Todos queremos ir a verlo. Todos. Todo lo del circo. Mañana, tres funciones. Tres, cinco y quince y ocho de la noche. Los esperamos pasando justo al centro de convenciones del Jockey Club. Ahí están todas las carpas circenses. Y ya estamos entrando hacia la última semana. Estamos hasta el Día del Niño, hasta el 21 de agosto. Tenemos congreso para todos los que estén al pendiente de nuestras redes sociales, arroba Cariño y Timoteo Show. Ahí van a tener a veces sorpresitas, descuentos, fechas importantes. Pero estamos hasta el Día 21 de agosto, el Día del Niño, durante la semana. Martes a viernes tenemos dos funciones, cinco y quince y siete y cincuenta de la noche. Y las entradas en Teleticket. En Teleticket y en la misma boletería. Bueno, ahora sí, los protagonistas, nuestros queridos Cariño y Timoteo, deciden quién fue la mejor pareja de la noche. No me toques, no me toques. ¿Qué es eso? Chuchu. Vamos a conversar en un momento. Sí, por favor. Vamos a conversar. Yo también creo que la tengo clara. Yo también creo que la tengo clara. Yo creo que es igualito al pensamiento. Timoteo, por favor. Ahí están ya. Están ellos conversando, tomando una decisión. Ya está. Para no equivocar. Ya lo decimos. Sí, lo tenemos claro. Ya. Perfecto. Entonces, ganan. Adelante, por favor. ¿Quién gana es? ¿Lo decimos juntos? Una, dos, tres. Dayanita. Gracias, gracias. Dayanita. Bye. Gracias. 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 Señoras y señores, al enterarnos de esta triste noticia, ¿quién no conocía a Oliver Newton Young? Todos, todos, sobre todo los que son de la edad de, ¿no? 50, ¿no? Como Johnny Pacheco. Bueno, hoy día, en homenaje a la gran Olivia, ¡el casting de Olivia Newton Young! Señoras y señores, ¡que pasen los personajes! ¡Venga! Ya saben, no me hagan voces, ni bailes, ni nada. Yo, ¡por favor, hombre! Ellos, el día de hoy, han venido caracterizados en parejas. Uno es John Travolta y lo acompaña Olivia Newton Young en sus diferentes facetas, ¿ya? yo me voy a acercar uno por uno de las parejas para que me digan qué película o musical representan. Es muy importante saber hablar inglés, porque la mayoría de los nombres, como son americanos, esperemos que hayan practicado. Ya veo caras de preocupación, pero es parte de la preparación, ¿ya? Obviamente no les voy a avisar, pues, ¿no? Entonces, nos acercamos a la... paso adelante la primera pareja, por favor. Ok, ok. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. Cierra. Ustedes, ¿a qué película, musical, secuencia donde participó obviamente la gran Olivia representan? Nosotras representamos Gris, la película Gris. Exacto. La versión de... El baile es... Summer and the High... No, Noche de Verano. Noche de Verano. Noche de Verano. Summer and the High School. Ok. ¿Qué? ¡Veis! 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 O sea, ustedes dijeron, ya la tonteamos a la vieja. ¡No, la vida, señora! Así es. ¿Van a ser un músico? Ustedes representan a un musical... A un musical... De la película... De la película Gris, que estaba compuesta de varios musicales. Nosotros somos el... ¿Qué musical es el que van a ser ustedes? Tranquilo, no me ven acá a marear, ¿ya? ¿Qué musical? El de Summer. Claro. ¿El de Summer qué? Summer in the Highs. Summer in the Highs. Por tratar de tontear a la conductora... ¡No! 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 Era Summer Night. Ahí no más. Ahí no más. Ahí no más. Segunda pareja. ¡Hola! 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 Señora! ¿Cómo se llama? Sandy es. La balada se llama Sandy. 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 Ella está así con la bata porque... Ella va a ser el musical Sandy. Sí. Ya, tú te vas. No es Sandy. No es Sandy. Es Sandy, señora. ¿Cómo se llama el musical? Chicos gracias. Cos... Cosplay little boat, do you. Cosplay little. Señora, yo no sé inglés, señora. Pero yo le trato de... de hablar como se... Cosplay little boat, do you. Ya, mira. Te voy a perdonar... si tarareas un pedazo de la canción. Ya. Ya. Ahí te vas a dar cuenta. A ver. Vamos. But now... has known where to hide. Is it... Y ustedes regresen Regresan todos Tienen harta ya Paso adelante La vamos a rodear señora Ustedes que película representan En castellano lo quieren En español Perdón en inglés La señora no se ha dado cuenta Usted no se meta señora Bueno ya Yo le digo en español ¿Quién ha pedido Eriza Bater? Señora no piense ¿Quién ha pedido Faridón? La gringa amiga Yo pensé la envidia señora Yo pensé la envidia porque soy igualita Ahora si por primera vez en mi vida Voy a decir algo Todas son unas envidiosas porque ella si es igualita Ya que película representa En español vaselina En inglés Gris En alemán Guerrero Ya eliminado luego Ya vean su chito Como ella está viejita Pasa adelante Ahí está Ahí está el castro ¿Qué musical representan ustedes? O qué película No sé Gris Película gris Sí El musical por favor en inglés Eso me gusta la gente cuando es sincera Estos no hablan inglés pero ni papa Por eso se han ido solitos Paso adelante por favor ¿Quién ha llamado a mi leche otra vez? La guapita del rostro La Luqui Ah ya muy bien ¿Qué cosa usted? Paso adelante ¿Qué cosa representa? I am sorry I am sorry Robbie Rotter de Leicetown El quejador Igualito I don't know 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 Podría mandar un saludo en inglés Para toda la comunidad latina Que está fuera del país Por favor People in New York Nueva York Un saluti muy Saluti Es italiano Es italiano Te estoy diciendo en inglés Solo en inglés por favor ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Muchas gracias Pueblo de Nueva York Ya Está diciendo que gracias Que está muy contento Y que dos elenas más ¿Ya? Ok, ok ¿Qué musical hacen ustedes acá? A ver tú Musical de... Aeróbicos No, 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 no El nombre del musical que hace... Ya Gris Y una vez Gris No es gris No es gris pues Musical de físico Musical de física Musical de física Buena Físico Ya Físico Ya Físico Ya, listo Señora Isis no la bota Ya Que regrese la pareja No, papá se queda Ahí está Bien Vamos a hacer Paso adelante Que lo voy a ayudar Paso adelante Gracias tía Gloria Su musical se llama Gris 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 Se pueden ayudar Ya, gracias Paso adelante ¿Qué nacionalidad tenía Olivia Newton-John? Vamos Británica australiana Muy fácil Ya, díganme Y una vez ¡Buena! ¡Punto, punto, punto! ¡Punto, punto! ¡Punto, punto! Estamos bravos Pregunta capciosa para Olivia Ayúdame, ayúdame Ya Olivia, apúrate Vamos ¿Cuántos riñones tenemos? Vamos ¿Cuántos tienes? No ¿Cuántos riñones tenemos? Vamos Si somos dos, tenemos cuatro Dos a cada lado Tenemos ahí No, uno a cada lado ¿Cuántos riñones? Voy a volver a repetir la pregunta ¿Cuántos riñones tenemos? Dos ¿Tú? ¿Seguro? Sí Samal, pues ¿Por qué? Cuatro, tenemos tú y yo Ah, las dos, claro ¿Ya, pesijita? Cuatro Cuatro Ya, Azucito, eliminado ¡No, señora! Pasa adelante Ahí está Cachuca, Cachuca Cachuca ¡Hi! 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 ¡Hi, meet you, meet you! ¿En qué parte de su casa canta Olivia esta canción? En el balcón ¿Qué balcón? De su casa ¡Nada! ¿En el patio? ¡Nada! ¿En la vereda? En la vereda En la vereda Cante una zona campestre Sí ¿Pero en qué zona de la casa está la casa y está cantando? Ah, en la cueva En la cueva En la cueva ya Un balcóncito que tiene la parte delantera que es todo vegetación, señora En la entrada de la casa parece que me está haciendo tanta bola En la entrada de la casa Se ve árboles, pues, como un centro campestre, señor Sí, en la entrada, señora Es de maderita todo En la entrada, señora ¿Qué le regala Dani a Sandy en el autocine? Vamos Ahí está Eh... Parlante ¿Canchita? Zapatillas Nada Canchita, señora Canchita le trae Cerveza Zapatillas Canchita No sabe Canchita le trae, señora Le regale el anillo Suspensor Señora, mira ¿Quién ha hecho el suspensor? ¿Quién ha hecho el suspensor? No, no, señora Toledo, Toledo, Toledo No, no, si no que me tiene bronca Ya ven a su sitio Aparte ya está con la ropa así porque ella oculta Ya... Oculta su sueño, su sueño Ya anda para atrás, anda para atrás Su sueño Ahí está bien tapadita Oculta su sueño Paso adelante Ahí está, la tigresa del oriente Pura envidia, pura envidia ¿Qué significa gris? Vamos ¿Ella o yo? Los dos ¿Cualquiera? Vaselina Vaselina, señora ¿Qué cosa vaselina? ¿Para qué la usaban en esa época? Para los labios Para el cabello, señora Para los labios, para el cabello Tiene varios usos Depende de la persona ¿Como qué, por ejemplo? Como gel para el cabello Para hidratación de boca Y bueno, para sus cositas también ¿Qué cositas, señorita? ¿Qué cositas? ¿Qué cositas? ¿Qué cositas? Si te sudan las axilas, te echas un poquito de vaselina, te cierra el poro y ya no te sudan las axilas ¿Te echas vaselina? ¿Qué cositas? ¿Qué cositas? ¡Qué corriente! ¡Está chiquito! ¡Eso lo usé! Yo lo uso para otras cosas ¡Oye! ¡Vaya para atrás! ¡Fuera acá, cochino! ¡Fuera acá! ¡Fuera acá! ¡Fuera acá! ¡Fuera acá! Pregunta para usted, señor ¿Cómo se prepara la manzana caramelada? ¡Vamos! ¡Ah! Tiene que hervir En media taza de agua nada más Ya Echa el colorante Ya Echa un kilo de azúcar Y ahí te sale para un promedio de 40 manzanas Listo Apuntaste la receta, ¿no? Ya, perfecto Ya, no sabíamos cómo sacar la receta Vamos a la pregunta para la señorita Facilita ¿Cuál es el producto que más se vende en el circo de la tía Gloria? ¡Vamos! ¡Las muñecas de la tía Gloria! ¡Fuera! ¡Fuera acá! ¡Fuera acá! Agotada la muñeca No vaya a preguntar en la película, señora ¡Fuera! ¡Fuera acá! ¡Fuera acá! ¡Tú cállate conmigo! ¡Fuera acá! ¡Fuera acá! ¡Fuera acá! ¡Fuera acá! ¡Fuera acá! ¡Fuera acá! Por fin te veo así después de tanto tiempo Ya era hora que te toque un personaje que te va a sonreír tanto Ya, Gloria, no solo soy así por el personaje que me ha tocado Ya Sino que con el celebratón de Movistar he renovado mi cel a 0 soles de cuota inicial Ya Y en 12 cuotas sin interés Y... Y tienen nuevos planes por pagos con más gigas Imagínese que ahora tengo 100 gigas por solo $74.90 ¡Ay, qué bueno, hijita! Para que disfrutes al máximo tu celo y no tengas problemas de fotos pixeleadas, batería que no dura y tantas cosas más Visita sus tiendas o pídelo en movistar.pe ¡Gracias, Movistar! ¡Gracias, Movistar! ¡Muchísimas gracias! ¡Ya, ya, ya, chuchito! ¡Tos ahí! Paso adelante, por favor Pregunta para ti En el musical de Physical, Olivia tiene el pelo corto o largo Eh... ¿Qué cosa? Corto ¿Cómo sabes? No es corto No, porque es... El corto es el trago que toma ¡Para Dios! Yo te he preguntado qué trago toma Te ha dicho corto, pues Señora, sin ofender, pues, señor Bueno, pues... Por favor ¿Quién no se toma un traguito corto? Por favor Uno a veces está estresado, para relajarse, se mete un... Se mete un cortito Yo soy recontra borracho, ¿eh? Normal, señora A ver... Yo soy astemio, pues, señora Yo no tomo... Yo tomo hoy día, mañana también, pero todos los días no tomo, pues, señora Así no es, pues... Bueno, ya En la vida real, John Travolta es pelucón o es pelado, vamos Tiene su pelo normal, como el mío, como el mío, así, hermoso, así Nada Nada Está mal, pues, señor Es pelado, pues Es pelado ¿No se ha hecho el implante? Hace lo que te vas a hacer tú Ay, ya, está sobrado ahora Ah, ya no me hablas, ya, ve Ay, esta tendrían que hacer de goma, porque esto no tienes, pero nada Ya, Azucito lo doy, ya, por tarado Señoras y señores Ahora vamos con un juego diferente Hemos decidido cambiar, ya no hay juego de la memoria, ni de sillas, ni de nada Este es un juego nuevo Por las fechas en las que estamos, hemos traído un juego de acrobacias Acrobacias Icario, se llama, ya, vienen unos profesionales de la acrobacia directamente del American Circus Oh, bravo Que se encuentra en la esplanada del Jockey Club, ya, la carpa blanca, ya la has visto la carpa Sí El carpón La carpa hermosa, señora American Circus tiene unos números espectaculares, no se lo pueden perder Y hoy viene la familia Palma Díaz a hacernos la demostración de lo que van a hacer ustedes en pareja Adelante, por favor, la familia Palma Díaz Péguense bien atrás, por favor, bien, bien pegaditos, bien pegados Buenas Bien pegados Un besito, Tomás, amigo Tienen que hacerlo igualito, ¿eh? Ya era ¡Wow! 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 No te hicieron ¡Carapa! ¡Bravo! ¡Ay, ay, ay! ¡Excelente! ¡Excelente, ah! ¡Ya ustedes escogen cuál quieren hacer! ¿El primero o ese? ¡Ay! ¡Qué paso más! ¡Ya! Extraordinario Y esto no es nada Hay unos números que son Pero Caramba Extraordinario Aquí los quiero ver También puede ser el de ustedes El primero Ya saben American Circus La Esplanada del Jockey Club La Carpa Blanca La Carpa Blanca Excelente Falta El señor hay otro más Ya Muchísimas gracias a la familia Palma Díaz Del American Circus Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias 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 Pase Pase Gracias Ya A ver tú Yuca Ponte una vez Ponte acá Ya lo tenemos Ya lo tenemos No, acá señor Como no ha visto tal número Ya Ya lo tenemos Pero ponte bien Pues hijito Es la cabeza Pase adelante Tu cuello tiene que entrar ahí Ahí, ya Levanta Tienes que subir acá Sí, sí Enfierro Pisa ahí Pisa acá Hijo carajo Ya Ahí Ahí va Ya 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 La música por favor Ya No lo vas a hacer Ya No puedes Ya Espérate tú Ya Espérate Ya 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 Saquen la silla Saquen la silla Asistente por favor Saquen la silla Ya Dios mío Qué inútiles que son Se les sirve Está muy difícil Imagínense Cómo va a ser difícil Sin nombre Yo lo hacía señora Yo sí lo hacía Toda su vida haciendo eso Yo sí lo hacía señora No lo puede comparar Con el señor Yaquichan señora Yo lo hacía con tacos señora Con tacos lo hacía Un aplauso para los palmadillas Qué lindo número En el American Circus Ya saben Listo No vamos a poder señora Bueno Ahora sí vamos Con los bailes Comenzamos con la primera pareja Perfecto ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Vos saben lo que van a hacer? Sí Vamos a bailar ¿Por qué dudan? No Sino que estamos poniendo de acuerdo Porque nos concentramos en una Claro ¿Qué musical van a hacer? Summer 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 night Summer night Summer night Summer night Lo que usted dijo Summer night Claro O sea es noche de verano Noche de verano Listo Summer night Ya vamos Una porquería Paso adelante ¿Para qué me ha sacado el globo de la escenografía? Disculpe señora Para poner ambiente Tú también El globo Me he equivocado Me he equivocado Me ha parecido Me ha parecido Me pareció Que los dos venían con su globo Ya ya ¿Qué va a hacer? Vamos a bailar el musical Hopelessly devoted to you ¿Cómo se llama el musical? Habla bien ¿Sabes o no? Hopelessly devoted to you Hopeless Hopeless ¿Cómo es? Hopelessly Hopelessly devoted to you Hopelessly devoted to you Hopelessly devoted to you Ya ya bailen unos frigos Ya No este musical Señor es que esto no es lo mío Pero que este musical Este musical muy muerto Señor Pero que esto no es lo mío Pues señora No es lo mío Pero para que tú cojas este musical A mí me han obligado señora ¿Qué? Me han obligado Me han obligado a mí Yo no quería hacer esas cosas No, no Pero cuando uno Ah no Yo recién me entero Yo recién me entero Que en la producción Obligan a hacerlo musical Me han obligado Yo pensé que cada uno Escoge a A mí es que me han obligado Yo no quería, señora, bailar esa música no va conmigo. Pero es muy muerta, pues. Yo le dije, yo le dije. No, vale. O sea, no hay interés a nada. No hay ritmo, no hay vida, pues, hijita. No hay nada, no hay color, no hay sabor, no hay nada. Tú no querías ser Hoppe. Yo no quería hacer esa música. ¿Cómo se llama el musical? Yo quería ser este... No, ¿cómo se llama el que te vas a bailar? Hoppe. ¿Ya? Hoppe Liri. Hoppe, ya. Señora, Hoppe. Bueno, ya. Ya, lo mismo, señora, usted sabe. ¿Cuál quieres hacer? Yo quería hacer sangre caliente. Ah, sangre caliente. Pero le digo, ¿sabes quién ha sido, no? ¿Sabe quién ha sido? Se me ha obligado. ¿Quién te ha obligado? Harumi, Karim y Melba. Las tres me han obligado. Ah, ya. Después quiero una reunión con esas señoritas, ¿ya? Sí, por favor. Me la sacan o yo me retiro. Olivia, baila mi sangre caliente. Venga. Ahora sí. Otra cosa, pues. La sangre caliente. Aquí te está quemando. Y baila mejor. ¿Por qué te está gustando? Mi sangre caliente. Aquí te está quemando. Y bailas, mi ritmo. ¿Por qué te está gustando? Ya. ¡Buena! Esa es otra cosa, puta. Esa es otra cosa. ¿Qué? ¿Qué? Un ratito, un ratito. No, no, no. Señora, un ratito. Yo sé que a usted le tiene miedo porque sabe que ella se amarga y se convierte en el increíble lector. Ya. ¿Qué? Yo sé que usted tiene miedo que se convierta en el increíble lector. No, le tengo miedo, señor. Pero, señora, ¿qué tiene que ver mi sangre caliente con la música de Gris de la época de 78? No, 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 no. Ese es el otro, lo hemos invertido, el hot, el lini, vos con la mosca y la cero. Ni siquiera lo pronuncia bien. Y se está revelando, Lidia. Bueno, ya yo al final, yo al final ya. Vamos con la siguiente pareja. Sí, pero vamos a bailar a Pedro Navaja. Pedro Navaja. Ya, pero en tu casa, te vas. Pero por qué, te vas. ¿Y cómo va a decirtele conmigo? Yo quiero bailar a Pedro Navaja ahorita. Contigo voy a hablar, hijita, ¿ya? ¿Qué cosa vamos a bailar? Vamos a bailar un musical que se llama You Know. ¿You Know qué? Termina, López. You Know. You Know on the One. Ahí está. You Know on the One. ¿Quién es la única? You Know on the One. Sí, señora. ¿Sabes quién es la única? No es Wong. No, no, Wong no es. No, no, Wong no, Wong no, Wong, Wong. Allá, Wong. Es Wong, señora. Ya, 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 ya. Ya bailen su Wong. Vamos a bailar. Vamos, vamos. Ya, vamos. Quiero ver, a ver. Ah, este está bonito. Este me gusta. Este es un clásico, fue de oliva. Ya. Corta, 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 corta. ¿Qué es eso? Un momentito. Un momentito. Un momentito. Pero si no, se ha marcado. Un momentito. Retito, señora. Señor, retito. No, se ha marcado, señora. No, se ha marcado, señora. Un momentito. Pero dejen hablar, pues. Yo lo que acabo de ver es una chica joven levantando un anciano. No, no, se ha marcado. Es lo que yo he visto. Señora, pero me guste. La chica lo levanta del polo. Pero es que tú no has visto. ¿Han visto la levantada? Pero así. Señora, se lo hago otra vez. Señora, no te aperte para tu revista. Se lo hago otra vez, si quieres, señora. Está el tiempo separado. ¿Qué dicen? ¿Quieren verlo de nuevo? Sí. Atentos a la levantada. Vamos. Fuera acá. Vamos. Acá. Ahí no más. Ahí no más. Señora. Señora. Nada, sus siete, los dos. Pero debe reconocer que esta vez iba bien. Pero diga, ¿a quién se le ocurre marcarle un anciano? Que se levante del piso. Pero señorita, ¿qué haces? ¿Quién la chica lo tiene que levantar? Hemos cambiado de coreografía. Ya, 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 ya. Ya, pues. Esta carcacha ya no se levanta del piso. Ya, ya, mi coreografía está bien bonita. El musical es así. Podemos obviar la parte de la león. No, no, ya, 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 ya. Más un sitio, ya. A lo que está. Vamos bailando. Los que siguen, por favor. Ustedes van a hacer qué musical. ¿Quién apelló Timber Aguilara? Señora, yo entra a Volta, señora, yo entra a Volta. Nibel Guarag, igualito. Saludos para Nibel Guarag. Ya. Ya, ¿cómo se llama tu musical? El mañanero. ¿Cómo se llama el musical, señor, una hora? No, vamos a bailar nomás, señor. Grisit Lighting. Grisit Lighting. Ya. Grisit Lighting. ¡Di, ti! 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 I couldn't be Grease Lighting! Grease Lighting! We'll get some overhead lifters and four barrel bars, oh yeah. Keep talking, work, keep talking. Fuel injection cut off from chrome planted rods, oh yeah. We'll get all ready, I should get all ready. We're the four speed on the floor, never waiting at the door. You know that evil shit, we'll be casting Grease Lighting. Go, bring your slide and you're burning up your quarter mile. Be a big out of our family. Go, bring your slide and you're closing through the keep life. Drop you out of our family. Ahí nomás, ahí nomás. Ahí nomás, ya. A sus hito ya. Última vez que traen a bailar ancianos, ah. A sus hito por favor. Oh ya, está muy viejo ya. Ve a la calle. ¡Dale a calle! Señora, por favor. Señora, que viene todo señor. Lo que sigue, pasen por favor. ¡Vamos, ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Cómo se va el musical? ¿Qué van a...? déjalo la oportunidad gris gris el musical musical de físico física pero física física era de la película gris no es un musical que un tema que hizo olivia no tiene nada que ver con la película que se cambie pañal sabías o no pero sí pero vamos a hacer un baile pues que se asemeja a lo que cantó a lo que está preguntando si física era de la película gris ese mi pregunta no era de dónde era de dónde era más el peor programa que hecho hay que ponerle fuerza señoras y señores ya ganamos antes de anunciar si usted y su familia sus hijos quieren disfrutar del mejor circo que hay en lima tienen que ir al circo de la tía gloria el circo de la tía gloria hasta el 21 de agosto en san juan de miraflores al costado del instituto yelda muchísimas gracias a todas las personas que ya nos han acompañado los esperamos hasta el 21 de agosto y ya saben la estrella de nuestro circo agotada hasta la muerte es que es una desesperación no sabe lo que es igual como me han visto cuando sacan las muñecas en el intermedio la gente se mata se mata bueno los esperamos entonces en el circo de la tía gloria gracias policía meten un balazo y ayudando a los compañeros ayudando a los compañeros tu circo estamos hasta el 21 en ferrocarril y variando allí el circo del chorro y el pollo en el agustino perfecto ya ponte delante por primera vez en bien sabador circo y teatro juntos mega plaza bien sabero frente unicachi el golden circo es internacional con nuestro choco habla causa ya perfecto ya listo tú también hasta el 21 ya yo también que venden cancha el ganador el ganador el ganador el ganador el ganador la muñeca es para el ganador el ganador la mamá de la llana l el ganador ¡Gracias! Los que están bailoteando, cintura, caramba, el piso en los paredes... ¡Buenas, caballero! ¡Caramba! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Mira Manoula al rooftop! ¿A dónde, papi? ¡Al rooftop! ¡Vamos, mi boricua! ¡Vamos allá, para encima, para encima! ¡Dale, pues! ¡Allá en la fiesta! Él tiene pinta de bailotero. ¿Tiene? Sí, sí. ¡Mira la rumbecita! ¡Veo! ¡Ah! ¿Ha visto el bigotito? ¡Veo! ¡Ya! ¡Tengo una hambresía! ¡Voy, voy, voy! ¡Ya, ya, ya! ¡Tenemos un ratito nomás! ¡Ya, un ratito! ¿Piquito? ¡Sí, sí! ¡Eh! ¡Luki! ¡Y yo tu circo, bonito! ¡Sí! ¡Luki también! ¿A qué piso? ¡Al 5, al 5! ¡Al 5! ¡Ay, ay, ay! ¡Gira por Europa! ¡Mira dónde ha llegado! ¡No hay señal acá, brother! ¿Eh? ¡No te agarra! ¡No hay señal! ¿Ha llamado la gente o no? ¡Sí! ¡Tienes que llamar! ¡Sí! 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 ¡No sé! ¿Qué? 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 ¿Calé? ¿Calé? ¿Y Periquito de Trevor Clan? ¡Sí! ¡Pero! ¡Periquito! ¡Oye, qué bacán! ¡Dónde los encuentro! ¡No! ¡Pero el verdadero de Trevor Clan! Para mí también es un sueño. Mira, Cueto, hermano, igual. ¡Oye, increíble! Ya dejaste el fútbol. Hace, padre. ¿Por qué? ¿Pediste en piso 5? ¿O para rooftop? ¿Tú también vas para el top? ¿Tú también? Sí. Ay, 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 entonces me paso, compadre. Claro. Aumentale 5 más, compadre. 5 más. Sí, sí, sí. ¡Oye, increíble, compadre! ¿Dónde lo encuentro? Yo soy hinche, ustedes lo hacen. Ah, también, perrea, no, temerrea. ¡Claro, reggaetón del bueno! Mi cuerpo no lo pides, baila, teo. ¡Pam, pam y San Dungueo! ¡Ay, ay, ay! ¡Sabe, sabe, sabe! ¡Una foto, una foto, compadre! ¡Una foto, una foto! ¡Una foto, una foto! Hay que cuidar la bisagra, una foto, ahí está. Eso es, ahí está. ¡Ah, mira! Gracias, Mokolito. Muy amable. Gracias, papá. Es increíble, compadre. Yo lo veo por fotos, por televisión. Y en este asesor de un encuentro... ¡Amiga, está acá! ¡Claro, compadre! ¡No vamos a estar, no vamos a estar! ¡Claro, bacán, bacán lo más! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, papá, linda! Sígueme en Instagram, ¿no? ¡Calele Evolución, Calele Evolución! ¡Hermanito! ¡Está acá, está acá! ¡Es peligroso, hermano! ¡No, está vacío, está vacío! ¡Ya va a gas, pero no lleve piedritas! ¡Al 15, al 15, al 15! ¡Al 15, al 15, al 15! ¡Es increíble! ¡La palabra Calé lo tengo acá! ¡Gracias, papá, lindiquito! ¡Claro! Yo cuando llego a mi casa y veo mi canal, ¡Gracias, papá, lindiquito! ¡Me acuerdo de ti, compadre! ¡Gracias, mi hermano! Amigo, tú que eres de por acá. ¿Sabes la familia Rodríguez? ¿Dónde queda? ¡Un gas en el ascensor! ¡Un gas! ¡Un gas, un gas! ¡Sí, yo soy! ¡Míralo! 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 ¡Periquito de tragos! ¡Sí! ¡Calele! ¡Calele! ¡No, no, periquito! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡A ver, una guatita! ¡Sí, sí! ¡Esa mala manía de los chibolos! ¡Sí, sí! ¡Pum! ¡Caramba! ¡Aquí la tengo bien! ¡Caramba! ¡Mala manía! ¡Ponte bien tu pantalón! ¡Ponte bien tu pantalón! ¡Caramba! ¡Mala manía! ¡Estos moscosos! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡No, René! ¡Perdona, perdona! ¡No, René! ¡Cuidado con la música! ¡Está asado el pato! ¡Junto a tu mamá! ¡No, no, no! ¡Estás equivocado! ¡Oye, estás loco, enfermo! ¡Tú me cuesta que es una vergüenza! ¡Ven, así! ¡Ven, así! ¡Ven, así! ¡Ven, así! ¡Ven, así! ¡Esta noche! ¡Eso! ¡Tengo la cama sola! ¡No! ¡Quiero dormir contigo y tu papá y tu mamá! ¡Ahí, qué loco! ¡Claro! ¡Come, come, come, come! ¡Así es! ¡Esta noche! ¡Tengo la casa sola! ¡Para la chanca, era, era! ¡Para la chanca, era! ¡Para la chanca, era, era! ¡Ah! ¡Ponte bien, ponte bien, ponte bien, ponte bien! ¡Ponte bien, ponte bien, ponte bien! ¡Ponte bien, ponte bien! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Hola! ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Me hablo? ¡Al tres, al tres! ¡Al tres! Sí, listo. ¡Qué bien, me elegí! ¡Oye, ¿cómo estás, señor? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¡Adiós, amigo! ¿Cómo está el gas? ¡El gas! ¿Está subido o no? Está bien, está subiendo al quinto piso. ¿Está subiendo al quinto piso? Buenas, ¿qué tal? Buenas, amigos, buenas. ¡Vámonos a un montón, bro! ¡Sí, son ellos! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo! ¡Milliquito! ¡Sí! ¡El verdadero traemos acá! ¡Cale! ¿Qué pasó? ¡Qué bacán! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Un videíto, amigo! ¡A que a Jordi le gusta! ¡Jordi, Jordi, Jordi, Jordi! ¡Jordi y Jordi Farfán! ¡Ahí está! ¡Ey, saluda a Jordi Farfán, de parte del Trébol! ¡Cale a la evolución, yo! Ya tú sabes, pero te buscas oficiales por la tele. ¡Una peleída, para que atente a bailar! ¡Bailanteo! ¡Ahí te lo está! ¡Una para mí! ¡Eso! ¡Begalo tranquilo, compadre! ¡Begoso, mamá! ¡Tiene un problema con ella! ¿Cómo te llamas? La China, la China. La China, ya tú sabes, tiene que aceptar a nuestro pata, nuestro cañón, ya tú sabes. ¿Qué pasó, Paula, chinita? Dale. Ya, para, ya, para. Ya, para, ya. Y todavía les encantaron. ¿Le gusta tu canción? No, compadre, déjalo tranquilo. Ya no sacasごles. Esa me dice. Esa me dice... Locafea Me robas mi plata y me dejas Locafea. Misión no me va. Así no es. Vacafiera te va por la calle sin parar. Así es. Es así. Chivafiera a mi no me vas a cornear. No es así. No es así. Hablas peliquito como es. Catafiera tu hermoso sonido de la catafiera a mi no me vas a dar un día. ¡Adiós! 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 No pueden ir entonces. ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Una señorita. Sí, quiero que señorita. Escúchame. Qué guapa. Está guapa. Hay que ser caballero como nosotros. No la miren. Mi pitón se está saliendo. ¿Qué pasa? Chamaes. Voy a ver. Ay Dios santo. Qué hermosa vida me dice el día de hoy. Gracias. Acaso. Sí. ¡Ay! Míralo. ¡Míralo, míralo! Usted. ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Periquito! ¡Sí, Calé! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! Me enamoré, me enamoré, me enamoré. No tengo dudas, ella tiene dos. ¿Qué? Dos colitas. ¡Eh! De culpa, fue la emoción, de verdad, tan guapa. De verdad, los admiro un montón. Me encantan las canciones. Peor, cuando me voy a la fiesta, hasta el piso. ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Epa, epa! Esa canción que me encanta. Dígame usted, ¿con quién ha venido, señorita? Si ha venido solita, yo te voy a robar. ¡Loco, así es! ¡Loco, así es! Dígame usted, señorita, se ha venido solita, se ha venido a adornar. ¡Ah! ¡Así no es! ¡Así no es! ¡Así no es! ¡Dígame usted, hola, señorita! Es que ha venido solita, yo la voy a masajear. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Dígame usted, ¿con quién ha venido, abuelita? ¡Ah! ¿Abuelita? Se ha venido solita, yo la voy a acompañar. ¡Así no es! ¡Así no es! ¡Así no es! ¡Para ninguno de nosotros! ¡Para ninguno de nosotros! ¡Papi mi rey! ¡Ay! Como es la canción. Dígame usted, ¿con quién ha venido, señorita? Si ha venido solita, yo la puedo acompañar. ¡Ah! ¡Para que baile conmigo! ¡Puedo ser tu amante! ¡Puedo ser tu amigo! El niño le dice al papá, ¡Papá! ¡Papá, no hay pan! ¡Si hay, hijo! ¡Papá, no hay! ¡Si hay! ¡Papá, no hay! ¡Ya, si hay, ¿qué te hago? ¡Me haces un sándu con bastante jamón, papá! Vamos a pasar lista, por favor. La congresista Isabel, más conocida como el chorri y el pollo. Presente, señora presidenta. Mari Carmen, más conocida como la jalabrazo. Presente. ¡No, es tu promesa! ¡Suscríbete al canal! ¡No, es tu promesa! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Por favor! ¡La leyenda... ¡Qué piso, mi tío! ¿Sienten el olor? ¿Qué piso? En el gas, pues está que no sale. Huele a night club, a night club. Sí, a night club. No, 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 no me di cuenta, no me di cuenta. No puede reventar de casa casi, no lo puede pañar. Dígame a donde Edith. No, ya se modó, ¿ah? Es una persona de la tercera edad. A la vecina que está soltera, ¿no? Chévere, ¿ah? ¿Qué tal, cómo estás? Señor, está bonito su edredón, está bonito así. Ese es el envío, porque está con tu árbol ahí tú. Respeta la almohada, compadre. ¿No les has dicho? Sí, yo le dije que vinieran, pero... ¡Sí, sí, 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 sí! 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 Míralo, míralo. No, 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 aguanta. No lo puedo creer. Acá se llama. Periquito. Sí, Periquito. No, Calé. Sí, 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 sí. No, aguanta, chicos. Por mi ma... Chicos, dilo. Chicos. No, 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 no. Los amo, chicos. Por la culpa de ustedes, chicos. Por la culpa de ustedes y por su música, me volví mujería. Yo era recontra, tranquilo. O sea, en mi vida normal. La conoces, la conoces. Ahorita ya, ahorita. Pero en mi vida normal yo era tranquilo hasta que escuché la música de ustedes. ¿Y hacías tus pasos prohibidos o no? ¿Cómo que no? ¿Cómo lo hacías? Te voy a cantar. Soy recontra. Al piso. Va al piso. A ver, a ver. Pa, dice, pa. Pa la chanca, era, era, pa la chanca, era. Pa la chanca, era, era, pa la chanca. No, 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 no. Agárrala, pega la sota, la jala, el pelo, el tropea, la todo eso. ¡No, no, no, compadre! ¡Así no es! Agárrala, chancala, métale un piedrón, un fierrón. ¡Oye, oye, oye! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Vis pa' acá! ¡No pensaba! ¡A ver, a ver! ¡Amárrala! ¡No, no, amárrala! ¡Crimino, no, 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 cálclalo, día! Agárrala, chúpale loko, chancala, es como yo lo he cantado? Agárrala, pégala, llévala al cine, llévala al telémingproof, ¡pum! A verse la ilusión de León. Agárrala pégala unsereramber, agárrala, gópa, gópa, ¡gára, gópa! ¡Agárrala! ¡Bien! 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 Estamos como locos, estamos como loquitos. ¿Qué? ¡Déjalo su pantalón ahí hoy! ¿Qué le pasa? Parece que me está mirando. Sí, hace rato. ¡Bien! ¡No, burro! ¡Vas a perder! ¡Vas a perder! Dicen... ¡Un, dos, tres! La la la, pega la boca, pega la boca Buenas tardes, piso 4 Llegó la esposa de Homero Sins Pero se le ve chévere, se le ve chévere Un poquito de silencio por favor Señor Homero Y más respeto por favor Usted señorita me guarda un machito La tía, esta tía, pero está buena Está buena, se ve que está Señora, yo te doy una hembrita por favor Saluden, señora, buenas noches Contestón eres Ah, contestón eres Pero es que la señora Pero es que disculpe señora, recién está empezando a entrenar Permiso señora, buenas noches Buenas noches, que educada ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias La señora está promocionando los árboles de Navidad Sí Pero a ese árbol le falta la forma Tranquilo, tranquilo No le digan nada a la señora No le digan nada a la señora Pero la tía tiene una pinta de que se sabe los pasos prohibidos Sí, pero es re negona Pero es re negona Ellos dos ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Suéltame ya, güey ¡Se cae el árbol, cuidado! Pero ellos... ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Siempre hay un problema aquí Ellos no son los de bailoteo, bailoteo ¡Bailoteo! 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 Oye, gracias, oye ¿Cómo que hacen por acá, por Lima, que...? Tenemos una fiestecita en el rooftop Y estamos tratando de llegar al piso 15 No llegamos, ya Hace rato ¿Y cómo han hecho para juntarse? ¿Cómo fue esto para el bailoteo? Bueno, como esta es mi segunda casa Perú Tengo que visitar siempre Nos conocimos acá Fue a Puerto Rico a grabar bailoteo En mi estudio Allí en Puerto Rico Ah, en Puerto Rico lo han grabado Así es, por supuesto Y el video... Y está rompiendo ahorita todo Si me permiten, por favor, quiero darle las gracias a todo el Perú A todos los DJs de la costa Así reserva Por poner mi música desde que empecé hasta el sol de hoy Desde bellaqueo, reggaetoneando Esta noche tengo la casa... ¡Claro! ¡Tienes una bailarina! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Tú decimos que todos te conocemos! ¡Gracias! ¡Muy amable! ¡Muchos más! ¡No se olvides! Es un éxito Es lo que se han gustado... Así que... Mi cuerpo lo que pides Bailoteo Pampa en mi sandungueo Eso es lo que yo quiero ¡Edo! 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 No necesitan, no necesitan cantar Para nosotros es un orgullo haber tenido aquí A Café y Lorito de Sanitario Ostrego ¡Edo! 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 Toda la vida lo mismo ¡Santita que llegan al programa! ¡Edo! 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 ¡Spei! ¡No no no no! ¡Tacho no no! Lo que es nosotros ¡Nunca mas volvemos a subir este asensor! ¡Yo menos! ¡Tacho! ¡Mira! ¡Rastafara! ¡Rastafara! ¡Ando vacilándola! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Con la palabra a la presidenta de la mesa directiva, la señora Lady Jamones. Adelante, señora presidenta. Gracias. Señora congresista, buena. Vamos a pasar lista, por favor, todos atentos. A ver la congresista, Karol Elcaue, más conocida como la Churro Crudo. Presente, querida presidenta. A la congresista, Gabriela Cerva. Perdón, señora presidenta. Ningún congresista se puede referir a la presidenta como querida. Es una falta de respeto que se encuentra en el artículo 4, el inciso 3 del reglamento del Congreso. Gracias. Que retire la palabra. Retire la palabra. Retiro la palabra, mil disculpas. No, tiene que decir, retiro la palabra querida. Retiro la palabra querida. Acertado. Incidente cerrado. Muy bien. Congresista, Gabriela Cerva, más conocida como la Curita. Perdón. Presente, querida. Según el reglamento, disculpe, tiene que aclarar por qué le dicen Curita. Para que todos los congresistas tengan conocimiento del apodo. Gracias. Bueno, señor voz en off, yo le quiero contar lo siguiente. Señorita, yo no soy voz en off, soy el relator del Congreso. Gracias. Señor relator del Congreso, yo no entiendo por qué me dicen eso. Quisiera saberlo y que la señora presidenta me diga. No, sí lo sabe. No, sí lo sabe. Señor relator, por favor, lea por qué se le dice Curita a la señora, a la congresista Gabriela Cerva. Muy bien. Según el documento que nos ha llegado de las diferentes discotecas donde la señorita se ha presentado, la señorita se presenta con un bikini tan pequeño que se le dice Curita. Por eso le dice la congresista Curita. Por no decirlo a usted, lo dije yo. Gracias. Muchísimas gracias, señor relator. Bueno, vamos a seguir con la... Por favor, silencio. Vamos a seguir con la lista. La congresista Isabel, más conocida como el chorri y el pollo. Presente, señora presidenta. Muchísimas gracias. El congresista Darwin, más conocido como Vilcherín. Presente, señora presidenta. A ver, la congresista Mari Carmen, más conocida como la Jalabrazo. Presente. Muy bien. El congresista Luquetti, el español. Presente, hermosa y robusta. Señor relator, me ha dicho robusta. Cuando un congresista se refiere sin respeto a la presidenta, ¿a dónde mira, señor? ¿A quién está mirando? Yo estoy al fondo, señor. Yo estoy al fondo. ¿Por qué mira a la señora rubia? Nada que ver. Cuando se falta el respeto a la presidenta, se tiene que parar adelante, por favor, parece, y pedir, ponerse de rodillas y pedirle disculpas a la presidenta. Póngase de rodillas. Póngase de rodillas, señor. Por favor, le pido que vosotros me disculpéis por lo que acabo de hacer. Muy bien. Por favor. Queda en facultad de la presidenta, acepta las disculpas o no. Incidente cerrado. Muy bien. Seguimos pasando lista. El congresista Luchito, más conocido como Tanquelleno. Presente, señora presidenta. Y por último, la congresista Norma Cacharro, malcriado. Presente, señora presidenta. Por favor. Si no falta respeto. Cuando la presidenta se dirige a un congresista y este está chateando en su celular, se verán sancionados por cuatro UITs que serán descontadas al fin de mes. Gracias. Bueno, vamos a proceder. Vamos a proceder con esta sesión, por favor. Tiene la palabra el congresista Wilson Yucasoto. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, en este parlamento tan hermoso, con todos los congresistas aquí presentes, ¿no quieren que les cuente sobre mis ratitas? En todo caso, ¿por qué estamos aquí discutiendo? ¿Por qué estamos aquí tratando de, no sé, enemistarnos? Si somos una familia, yo creo que lo más prudente sería irnos al maquisapa. A tomarnos unas cuantas jarras de chuchuhuasi. Y de esa manera, señoras y señores, y todos los aquí presentes, podemos armonizar, reírnos, vacilarnos y tomar hasta las últimas consecuencias con pérdida de conocimiento. Cuando la señora presidenta se quede dormida, un parlamentario se acercará y le dará un pequeño golpecito en la espalda. Ay, disculpe, ¿ya? Ay, ¿qué hora diga mi pedido de...? Bueno, tiene la palabra la congresista... Gracias, gracias. ...Cacharro Malcriado. Muchísimas gracias, señor congresista Yucasoto. Gracias, señora presidenta. La verdad que estoy totalmente agradecida por su intermedio. Quiero dirigirme a todo el pueblo peruano. Y a todos los presentes que están aquí. Perdón por la interrupción, señorita Cacharro Malcriado. Dígame, señora congresista. Para informarle que la cámara de su teléfono está prendida y que le está viendo el forro del sábado. Gracias. Bueno, como decía, señora presidenta, estoy totalmente indignada. Y quiero explicarle que acá no estamos sentados para rascarnos la panza. El pueblo nos ha elegido para sacar cara por ellos. Y tenemos que hablar, expresar lo que sentimos. ¡No es posible! No es posible que la bancada que está al frente saque cara por este gobierno que no está haciendo nada por el país. ¡Es increíble! ¡Es increíble que solamente se vendan por un plato de lenteja! ¡Es una vergüenza! ¡Es una vergüenza! No le voy a permitir que usted se dirija de esa manera. Para que sepa, nosotros no nos vendemos por un plato de lenteja. Además, eso nos cae mal y nos llena de gases. Y si me están andando sin cebolla, sin salsita. ¿Qué pasa, señora? Por favor, por favor. Por favor, señora congresista, le pido, por favor, que retire la frase, la palabra. Que retire, que retire. ¿Qué palabra, señora? La palabra, porque usted está diciendo el plato de lentejas. No voy a decir absolutamente nada de plato de lentejas. ¡No puede ser posible! ¡No puede ser posible! Señor relator, por favor, diga reglamento del Congreso. Por favor. Reglamento del Congreso de la República, artículo 61, según San Juan. Disciplina parlamentaria. Está considerado como ofensa las frases que incluyan las siguientes menestras. Arveja, frijol, garbanzo, lentejas, loctao, ñuña, payar, tarwit y zarandaja. Por lo tanto, si algún congresista utiliza cualquiera de estas menestras para referirse a algún colega parlamentario o algún partido político, se le solicitará retirar la palabra. Y en caso se reduce el retiro de la frase, todo el Congreso le cantará en coro la canción de Raúl Romero, El coche de su madre. Está bien, está bien, está bien. Bueno, si lo hace feliz que le retire la palabra al plato de lentejas, lo hago todo. Por todo el pueblo peruano, retiro la palabra plato de lentejas. Por favor, señor relator, lea reglamento del Congreso. Señor presidente, le rego a que no me esté pidiendo a cada rato leer el reglamento, que yo también me canso. Pues ya, usted también trate de resolver sus problemas. Hasta luego. Lea su libre. Lea su libre. Lo que pasa es que tenemos que darle un castigo a la señora congresista. Ah, perdón, me había olvidado, gracias. La señorita Cacharro Malcriado, señorita congresista, recibe un castigo que va a ser el siguiente. Tendrá que salir al centro del Congreso y bailar una música negra. Adelante, por favor. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Bajos! Muchas gracias. Esto sería todo. Muchas gracias. Buen caso. Siga, señora presidente. Muchísimas gracias, señora congresista. Esto queda como incidente cerrado. señor congresista se procede a la elección del tercer vicepresidente de la mesa directiva del congreso de la república en la cual nosotros hemos investigado que no sea raquetero marca cordelero ni pirañita ni mucho menos que este infocor y todo por un plato de lentejas vamos a suspender la sesión y nos vamos a una junta de portavoces es de a propósito y ese que está atrás con chalina no es uno de los niños él es pues sabía sabía ese es el que está marrón con el gobierno así es él es el que se lleva el cómo estás qué tal cómo está bien estás hablando de mí me parece no no tengo una pregunta tú sabes que yo me llevo un billetón no cuando hable tienes que hablar con pruebas y me parece que me has tirado un lapazo en la espalda pintamos toda la casa sin dejar caer una sola gotita de pintura así pero qué pasa qué pasa yo no he sido a mí no me va a salir ni a tocar yo no he sido no me conoces a mí soy recontra churia tú fuiste y te ves el loco ahora pues tranquilo, tranquilo, tranquilo tranquilo, tranquilo, tranquilo toma agüita, agüita, agüita tú eres mi amiga ay dios mío, ay dios mío ay dios mío ay dios mío Wilson, Wilson, te sientes bien? Wilson, te sientes bien? sí, vamos a la enfermería no, 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 no no te lo puedes venga le contó, no vale fastidiar no vale fastidiar la otra vez me fui a una tienda de regalo de ropa interior y no sabes lo que pasó le digo a la flaca amiguita, un favorcito bien grande crees que me puedas conseguir un regalito para mi esposa claro, cómo no señor tengo unos calzones divinos de verdad sí, ¿quiere que se lo muestre? sí, amiguita, muéstramelos pero primero véndeme el regalo Wilson, te sientes bien? Wilson, te sientes bien? sí, sí vamos a la enfermería no, 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 no no te lo puedes llevar ¿a dónde lo vas a llevar? a la enfermería no, no tiene por qué ir a la enfermería tú no te metas acá no es tu problema a mí no me es a mí no me es sí, el demostró también tiene ganas ¡ay! 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 ¡no! ¡no! tranquilo suéteros 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.